Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros en este canal de CI Canadá. Gracias por venir a una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Un espacio que vamos a dedicar cada vez a un hispano, a un latinoamericano que está inspirándonos, que viene a dejar huella a Montreal. Gracias. Y hoy está con nosotros Angélica Cifuentes Baez. Hola Angélica, gracias por aceptar la invitación. Hola Gaby, gracias. Gracias por invitarme. Les vamos a hablar un poquito de Angélica. Angélica es colombiana de Bogotá. Ella es de profesión contador público, una profesión que ejerció allá en su país durante 15 años. Después de una vida profesional activa, muy activa en su país, decide inmigrar a Montreal hace 8 años. Y entonces está aquí abriendo camino, abriendo camino y haciendo abrir camino a las mujeres. Ella inspira mujeres, ella es Angélica Cifuentes. Gracias. Así es Gaby. Hace 8 años llegué a Canadá, llegué como profesional en aquel tiempo, era residente permanente que adquiría en Colombia. Vine con mi familia, con mi esposo, mis dos hijos y empecé mi proceso de inmigración como profesional permanente. Algo que queremos compartir con usted de Angélica, las historias de los inmigrantes se parecen mucho a Angélica. No venimos con dudas, pero con mucho empuje. Pero entonces logramos integrarnos y logramos incluso hacer grandes sueños. Hoy Angélica está aquí porque ella dirige un grupo de mujeres, inspira mujeres. Y dentro de este trabajo continuo que ella hace, es hablar del papel de la mujer en el momento de la inmigración. Este papel, hablemos un poquito Angélica, ¿cómo tú visualizas el papel de la mujer para lograr una inmigración primero y después una integración? Sí, mira Gaby, es muy importante el papel de la mujer en cuanto a la inmigración, en cuanto a la adaptación, en cuanto a los temas de ir creciendo en esta nueva vida, abriéndose un nuevo camino acá. Pero la mujer tiene un poder especial cuando acepta venir y acepta cambiar su rol. En nuestros países vemos que la mujer es profesional, es independiente, tiene su vida. Y acá lo va a lograr, pero es ella la que tiene que sentar la base. Es ella la que tiene que darle seguridad a su esposo, a sus hijos, de que ese camino que decidieron emprender va a ser el camino adecuado, va a ser una aventura. Pero ella tiene el control con su suavidad, con su esencia de decir, vamos por buen camino, vamos a sentar las bases y de ahí parte todo. Decíamos antes, ¿no? El hombre rema, la mujer da dirección o juntos, ¿no? En la inmigración pasa esto, Angélica. En tu experiencia, Angélica tiene grupos de apoyo a mujeres, porque la inmigración es un duelo, es una adaptación y de eso hay que tener ese cuidado, ¿no, Angélica? Sí, realmente yo descubrí que cuando llegamos acá, el primer impacto es la sensación de soledad. El primer impacto es sentir que estamos lejos de la familia, que estamos comenzando algo nuevo y eso genera miedo. Entonces, uno de mis objetivos fue ese, permitir a las mujeres crear un espacio para mujeres donde sintamos esa libertad de poder expresar cómo me siento yo como mujer, cómo me siento como profesional, cuál es el punto donde yo, el punto de partida para comenzar a expandir mi conocimiento, a expandir mi experiencia y eso es los grupos de mujeres realmente. Y dentro de esta actividad que podría ser personal, hay algo que llama la atención en el trabajo cotidiano de Angélica. Angélica promueve mucho una integración total a donde estamos. Háblanos, Angélica, de tu propuesta de integrarse y el manejo de los idiomas. Sí, yo en cada grupo que formo, en cada pequeña célula que hago, porque manejo diferentes temas, la adaptación, la inmigración, el divorcio, siempre les digo que el punto inicial, y lo llamo el punto A, así es, es el idioma, porque el idioma va a abrirte las puertas y estamos en un país que es bilingüe, así que hay que escoger uno de los dos idiomas, partes por un idioma, si es el francés, arrancas con el francés, haces una integración a la cultura, empiezas a buscar amigos nativos, empiezas a participar en voluntariados, empiezas a expandir tu red social con gente que habla el francés, y así comienzas, porque puedes tomar cualquier otro camino. Puedes empezar a trabajar directamente porque es posible, puedes pasar con muchos latinos porque necesitas ese calor de tu tierra, pero seguramente vas a tener que volver a ese punto A en algún momento del camino. Y porque además, tú lo planteas, este punto A es necesario, el punto A es como una escalera, ¿no? Sí. También, porque si te pasaste a la D, puedes caer, puedes caer. Así es. Y háblanos un poquito de esta, tu propuesta de, ¿el manejo de un idioma te da seguridad para integrarte y luego hacer proyectos? Así es. ¿Qué es lo que has visto en tu experiencia con mujeres? Así es. Entonces, bueno, yo lo llamo el punto A precisamente porque debes comenzar por ese punto, debes seguir avanzando y debes entender que ese punto A es el punto de referencia, pero no el punto para quedarse ahí. Vas a seguir avanzando, vas a seguir ampliando tu conocimiento, pero también vas a seguir mejorando ese idioma, porque algo también que me gusta hacer énfasis es que siempre pensamos que debemos llegar a tener el idioma en el nivel 10 para poder buscar un empleo, que tenemos que tener el idioma en el nivel 10 para poder hacer amistades nativas. No, ese idioma se va mejorando a medida que vamos practicando, es así. El acento va a estar siempre presente porque llevamos mucho tiempo hablando nuestro idioma materno, siempre va a estar presente. Es aprender a amar nuestro acento, es aprender a amar nuestro aprendizaje y valorar cada pasito que vamos dando. Nos da identidad, nuestro acento nos da identidad. Tú bien lo has mencionado, la provincia de Quebec es trilingüe, entonces es dominar, no al 100% como bien lo dices, pero sí usarlo como una fortaleza, el ser trilingüe. Así es, Gaby. Definitivamente venimos enfocados con el francés porque es una provincia francófona, pero acá nos damos cuenta que también el inglés es importante, porque el país en general es bilingüe, entonces donde vayas siempre vas a necesitar esa segunda lengua. Y ahí es donde nos damos cuenta que ser bilingüe, hablar francés, hablar inglés, y además nuestra lengua materna abre un infinito de posibilidades, porque en la hoja de vida lo vas a colocar, porque si llegas a una entrevista, haces el switch francés, inglés y mi lengua materna español, que el español es verdaderamente fuerte acá. Así que cuando nos enfocamos en mejorar nuestro francés, pasamos del punto A al punto B, que venía a ser el inglés, y empezamos a darnos esa confianza, decir, sí se puede, francés, inglés y español, es una fórmula excelente para el éxito, para el desarrollo personal, para el desarrollo familiar, y para agrandar y ampliar esa red de amigos que podemos tener aquí. Vamos con un pequeñito corte y vamos a regresar con una propuesta de Angélicas y Fuentes Váez. ¡Gracias! Regresamos con Angélicas y Fuentes Váez. Gracias, Angélica, en este repaso de la importancia de la mujer en el proceso de inmigración y la importancia de la integración a través del idioma. Gracias, Angélica. Platícanos en tu experiencia de atención a la mujer, estos procesos de salud emocional de los que tú hablabas, para después pasar por la seguridad del idioma y entonces proponer proyectos. Sí, cuando tú empiezas a generar conciencia de la importancia del idioma en un país nuevo, en un proceso de inmigración, vas encontrando ciertas barreras, el acento, la perfección del idioma, el que nunca sentimos que es suficiente para poder avanzar. Entonces, yo siempre las invito a aceptar ese proceso, a mejorarlo, a buscar ayuda, pero no a detenerse, no hay que quedarse ahí, porque ese es el objetivo de los grupos que yo hago, romper la barrera del aislamiento, empezar a juntarse, pero juntarse para crecer. Soy creadora, soy consciente de que los grupos con conciencia y con propósito son esos que generan una diferencia. Nos están mirando, Angélica, personas, mujeres que están o ya en su proceso de inmigración o están pensando, ¿es posible, Angélica? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le dices a esa mujer que está diciendo, sí, pero voy a cambiar, sí, pero me tengo que, ¿qué va a hacer de mí en ese nuevo país? ¿Qué le dices? Bueno, yo encantadísima siempre de escucharlas, de apoyarlas, porque esa es la misión que yo encontré acá para mí. Yo me reinventé, dejé la contabilidad, pero en ese proceso empecé a crecer y siempre entendí que esa vocecita que escuchamos y que esa vocecita que nos dice que por ahí es, si eso genera paz, si eso te sigue rondando y te sigue dando vueltitas, hay que escucharlo, ven abierta a la reinvención, ven abierta a cambiar tu profesión, a encontrar algo diferente que hacer, pero la clave y el éxito siempre será, haz eso que te genera paz, haz eso que, sin importar el miedo, sin importar la ansiedad, el estrés que genera este proceso, pueda impedir que tú seas esa mujer que puede desarrollarse acá con su familia, con sus hijos, ver crecer a sus hijos en otro ambiente, pero cree en ti que aquí es una infinidad de probabilidades. Porque, por fortuna, existen muchos programas a los que acercarse, hay muchas opciones que da el gobierno canadiense y los gobiernos provinciales, ¿no, Angélica? Hay que aprovechar esas oportunidades. Así es, así es. Aquí tú tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieres. Si vienes en tu profesión y esa es tu pasión y eso es lo que tú quieres desarrollar acá, tú lo puedes hacer siempre y cuando el idioma esté integrado en ti, siempre y cuando estés abierta al espacio, al tiempo que toma, y es posible. Pero también si tú quieres cambiar, es posible, porque el gobierno tiene diferentes programas para estudios, diferentes ayudas para la familia, para la guardería para los hijos, el cambiar de carrera es una opción. Hay diferentes posibilidades, pero tú tienes que estar clara. Eres tú la que tiene que saber qué quiero hacer. Y para terminar, nos gustaría que nos hablaras brevemente de este proyecto que se está cocinando, que es justamente aprovechando estos recursos, estos caminos que ofrece Canadá, un proyecto que además, efectivamente, integra los dos idiomas, que se llama... Inspiracionel. Ese es el proyecto. Es un proyecto que está en marcha. Se llama Inspiracionel porque encontré que cada mujer es una inspiración para otra. Todas tenemos una historia que inspira a otras. Y decidí crear este centro de mujeres, Inspiracionel, con el objetivo de expandir esa inspiración entre todas, de ayudarnos entre todas a compartir mi experiencia, a no sentir que yo soy la única por la que estoy pasando, que solamente es mi historia. No, cuando encuentras que hay otra que comparte la misma historia, que hay otra que tiene el mismo patrón de lo que está pasando, ahí es donde se hace la magia. Pues mucha suerte con ese proyecto, Angélica. Seguramente vamos a oír más de Angélica. Y a usted le invitamos a inspirarse, a saber que puede tener los recursos para emigrar a este país, desarrollarse y reinventarse, como dice Angélica. Muchas gracias Angélica por haber estado con nosotros a compartir esta inspiración. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Gaby, gracias por este maravilloso espacio, gracias porque esos son los videos que nosotros necesitamos ver para poder tomar conciencia y dar ese paso a este nuevo proyecto y a este nuevo paso. Gracias. Y a usted le agradecemos haber estado con nosotros y lo esperamos en una siguiente emisión de Profesionales Latinos en Acción. No se le olvide antes de irse de nos like y suscríbase al canal para recibir las notificaciones de todos los videos, de toda la información importante que tenemos para usted sobre temas de inmigración a Canadá. Hasta la próxima.